y continuamos en el cálamo especial de Ramadán haciéndonos mutua compañía tomando el sujur como dijo el profeta Muhammad la paz y bendiciones de Dios sean con él tomar el sujur pues en él hay mucha pero mucha bendición seguimos continuamos hablando con el Jei Jihad muchos mensajes en las redes sociales agradeciéndole con muchas preguntas tengan paciencia iremos respondiendo programa a programa o también a través de Facebook, Twitter, Instagram arroba el cálamo Jei le habíamos preguntado en los bloques anteriores acerca de que uno en el ayuno es dejar de comer, beber y tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso pero qué pasa si una persona se la pasa mintiendo hablando mal de otro haciendo chusmeríos opinando de una cosa de otra que no le incumbe ¿es válido mi ayuno? necesitamos muy buena pregunta más allá las preguntas son muy buenas tenemos dos partes el ayuno de dejar estas tres cosas es una una cosa ok si yo dejo de comer de beber y de tener relaciones matrimoniales durante el día yo estoy ayunando si tengo la intención pero durante el día yo hablé mal de alguien yo hablé una palabra mala yo esto no rompe el ayuno mira no rompe el ayuno pero es como un jugador de fútbol un equipo de fútbol entra en el campo nadie nadie puede decir que no entró en el campo no hay W W W está allá pero si no juega nada se queda parado no tiene calidad entonces está presente no 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 pueden decir no está presente no está presente usted ayunó perfecto la obligación usted hizo pero la bendición la recompensa la lucro del ayuno usted no porque usted está teniendo un lucro y al mismo tiempo está teniendo una salida un prejuicio mayor que el lucro que usted está teniendo entonces el contenido la esencia del ayuno no está presente porque la intención del ayuno es cambiar mis palabras cambiar mis acciones cambiar mis ojos mi visión audición todo entonces para cambiar no romper el ayuno pero no tengo esto acaba con mis recompensas eso es muy importante porque nosotros tenemos mucha gente me llama yo dice una mentira y estoy y mi madre dice mira mira va a comer va a comer porque usted no está más porque usted dice mentiras es verdad no 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 es verdad muchas veces las madres quieren poner los hijos y quieren mira mira su ayuno no sirve más porque usted es un está mintiendo no la mentira hay punición y hay perjuicio pero el ayuno está está válido sí eso es muy importante nosotros entendemos la esencia del ayuno el ayuno vino para cambiar y muchas veces estoy tentando cambiar y tengo una un error ok vuelve venga pide perdón vuelve eso ocurre mucho en el inicio del ramadán uno se va poniendo a tono Shea que pasa por ejemplo con las personas que vamos a poner la situación porque esto también nos hacen muchas preguntas salen a la calle con sus autos los automóviles que hay muchos que se transforman cuando manejan lamentablemente de aquí decimos que hay que manejar tranquilos hay que ser paciente no solo en ramadán sino siempre porque también ramadán es una escuela para todo el año y por ahí discuten discuten con una persona de otro auto y están ayunando ¿qué pasa con eso? y se ponen muy nerviosos porque nos llegan muchos mensajes de ese tipo ¿deben continuar ayunando o estamos en la misma situación que estuvo mencionando usted? Tiene que se mantener ayunando tiene que se mantener ayunando porque no rompió su ayuno pero perdió muchas recompensas por por cuenta de esto la persona está haciendo el ayuno y está teniendo lucro y está teniendo el ayuno el ayuno enseña a todos la paciencia la tolerancia y paciencia se practica en estos momentos de dificultad entonces la persona tiene que practicar esta paciencia en estos momentos porque cuando uno está está sin comer y sin vivir se queda un poco irritado irritado un poco nervioso y cualquier cosa si uno pasa y dice buenos días buenos días la persona está muy irritable está muy nerviosa entonces este momento es el mejor momento de practicar la paciencia de insistir en el ayuno este momento es importante entonces si hay un error cambia pide perdón y vuelve y vuelve recuerda que está de ayuno y dice porque el profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam dice si uno si una persona está en el día de su ayuno que no hable mal que no se altere que no se se queda nerviosa se controle pero si hay esto es un control autocontrol pero pero si la provocación es de otro entonces el profeta dice si alguien vino para usted para provocar para irritar para te dejar nervioso entonces siempre diga estoy de ayuno en nisai estoy de ayuno entonces tiene que recordar que está de ayuno entonces usted no puede controlarse y también no se envolver con las provocaciones del otro entonces eso se llama alto autocontrol y también un consejo que le damos a los hermanos y hermanas que si alguien viene y te cuenta alguna cosa de otro hermano o hermana sean musulmanes o no un chusmerío una habladuría decirle no no para recordar que estamos ayunando pero siempre lo decimos que esto nos sirva para cuando termina ramán porque este estado sería ideal tenerlo todo el año no nada más bueno termina ramán y me pongo después a hacer cualquier cosa no si perfecto como usted sabe que su ayuno fue acepto aceptado como si cuando usted sale de ramadán usted dejó los errores de antes de ramadán si hay cambio si los errores que hacía antes de ramadán no están más con usted después de ramadán significa que su ayuno es perfecto porque hizo un cambio jay le agradecemos como siempre por este contacto por estar con nosotros inshallah nos volveremos a encontrar la próxima semana si bien mañana domingo estamos de vuelta de cinco y media seis y media a la mañana pero como hacemos el dos por uno del cálamo tenemos como un programa que es el habitual que es el habitual con las recetas de comida bueno un poquito de todo pero lo vamos a tener la próxima semana inshallah si Dios quiere y gracias por estos tres programas que nos llega al corazón y que además nos hace sentir acompañado y con su aprendizaje gracias a ustedes que Dios bendiga a todos a todos que Dios acepte nuestro ayuno y que nos traga en este mes mucha tranquilidad seguridad y salud y conforto para todos los musulmanes y no los musulmanes para Brasil para Argentina para todo el mundo salam aleikum jay alaikum salam barakallahu fikum gracias